Desde acá, desde San Francisco, te mando un abrazo hasta Hidalgo. Y bueno, sé que estás al pendiente de lo que vayan a platicar los presidentes, sobre todo de México y Estados Unidos, en temas migratorios. Pero tú sabes que este cariño, el cariño más sincero es de, con mucho respeto lo digo, de nuestros queridos migrantes que acá de este lado de la frontera nos dan todo. Mi querido Manuel, un abrazo. Gracias, querido Vicente. Pues, ¿qué te digo, caray? Me ha tocado a lo largo de los años estarte acompañando en varias transmisiones de Sin Censura, en varios puntos de la Ciudad de México, aquí en Hidalgo, en otros lugares, en distintos eventos. Y la verdad es que es una constante las muestras de afecto que tiene la gente, los seguidores de Sin Censura, para con Toño, que le mandan saludos a Ceci, a todo el equipo, por supuesto, y muy especialmente a ti. A quienes somos colaboradores de Sin Censura, pues nos toca también una parte de ese afecto, en esos envivos que se han hecho ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, allá a un lado de una tienda departamental. Tú sabes, se pone muy padre el ambiente. ¿Sabes qué, Manuel? Sí. ¿Sabes qué me viene a la mente, Manuel? Cuando nuestros números son los que creemos, cuando decimos, nos están bloqueando, cuando decimos, algo está pasando, con la señal de Sin Censura, pues en esto nos basamos para decir lo que decimos. No, no, esto no puede ser normal, mi querido Manuel, a veces con los números que nos da la plataforma. No es normal y no es común, Vicente, pero es un parteaguas comunicacional, y no estoy queriendo ser un cromador de Sin Censura, porque aparte, bueno, también está sucediendo con otros medios alternativos que también son exitosos y cumplen muy bien su función, pero lo que nos ha tocado vivir a nosotros, por medio de Sin Censura, yo creo que jamás nadie, nunca, en términos de comunicación, Vicente, y me atrevo a asegurarlo, había vivido estas muestras de afecto, de aprecio, de valoración hacia el esfuerzo comunicacional de un medio que se basa en las aportaciones de la gente y que vive de la gente y que informa a la gente de lo que realmente quiere saber, de la manera que lo quiere saber, con la verdad. No se había visto antes, esto es a partir del Internet, a partir de estos esfuerzos, a partir de estas iniciativas, de este emprendimiento que realizas tú, con todo este gran equipo, por parte de Sin Censura y otros más, insisto, pero esto no lo vive un Loret, no lo vive un López Dóriga, no lo vive nadie, el cariño del pueblo no, se les podrá acercar ahí a alguna que otra persona tomase una foto, porque son güeyes famosos, ¿no? Pero ser un cabrón famoso y apreciado y querido, como yo, a mí no te lo he visto, que llegan y te abrazan y te apapachan, y este, bueno, caray, o sea, a Toño también es un gusto ver cómo se acerca la gente, lo abraza, insisto, nos ha tocado a los demás colaboradores también, ser partícipes y vivir esa emoción, porque se genera una emoción muy padre, pero vivirlo del otro lado de la frontera, porque tú y yo somos migrantes, tú y yo hemos sido migrantes, y tú sabes perfectamente también que la sensibilidad que se genera, cuando está uno fuera del país, con una cierta añoranza hacia la tierra, aunque tengas la posibilidad de estar regresando, pues es algo especial, pero más aún para quienes no tienen la posibilidad de estar regresando a México, y que se concentran en sus trabajos y en sus actividades, en no tener problemas para no poderse en riesgo, y poder tener contacto con algo tan real y tan apegado a lo que siente el pueblo mexicano, ese es el secreto de este éxito, Vicente, y de las muestras de afecto que estás ahorita teniendo oportunidad, muy merecidamente, de gozar en esta cobertura que se da dentro del marco de esta reunión, de la cumbre hacia Pacífico, que por cierto, por cierto, tiene también muchas cosas muy interesantes que ofrecernos en información. Así es mi querido Manuel, oye Manuel, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!